Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo del tema Medición de la tensión superficial por el método del anillo. Este es un video realizado por el Colegio de Superficies para las asignaturas de Fenómenos de Superficies y Físico-Química de Interfaces. En el video anterior habíamos llegado a la ecuación que relaciona la tensión superficial de un líquido en relación a la masa del líquido levantado. Esta masa se puede determinar mediante una balanza crítica o una balanza de torsión o directamente con un tensiómetro. La gravedad y el radio del anillo. Este radio del anillo lo podemos obtener del perímetro que se nos reporta en la caja del mismo anillo. En esta ocasión lo que tenemos que discutir es a qué se debe el factor de corrección. Y les adelantamos que se debe a la curvatura. Ahora vamos a ver de qué curvatura estamos hablando. Para poder explicar eso vamos a recurrir a este diagrama. En este diagrama tenemos la altura o distancia de separación entre la superficie del líquido y el anillo. Y de este lado tenemos la fuerza. Es una fuerza debido al peso del líquido levantado. Noten que esa fuerza se está determinando mediante la multiplicación del volumen del líquido levantado por una diferencia de densidades. Masa, perdón, densidad por volumen corresponde a una masa. En este caso se está considerando la diferencia de densidades para tomar en cuenta el efecto bollante o de flotación. Y G es la gravedad. En gráfica lo que estamos viendo es que al incrementar la altura de separación entre la superficie del líquido y el anillo vamos a observar que hay un aumento en la fuerza necesaria para levantar el líquido hasta que alcanza un valor máximo. Este valor máximo implica que va a haber una competencia entre dos fuerzas. La fuerza de tensión superficial y la fuerza debido al peso del líquido levantado. Después hay un decremento en esta fuerza que se debe a que alguna de las dos fuerzas está prevaleciendo en relación a la otra. Entonces, ¿dónde se da el equilibrio? Se da en el punto máximo, que es donde hay un balance entre la fuerza debido al peso y la fuerza debido a la tensión superficial como habíamos mostrado en el video anterior. Por tanto, es aquí donde debemos tomar el dato de la masa en este punto. Experimentalmente, lo que vamos a observar es que la masa empieza a aumentar, aumenta, aumenta conforme vamos separando la superficie del líquido del anillo hasta que ya alcanza un punto donde permanece unos segundos estable, pero bajamos un poco más y ahora la masa vemos un registro de descenso, ¿no? Entonces, eso también lo podemos ver, por ejemplo, en el video de manipulación y limpieza del anillo cuyo enlace se encuentra en el PDF, en este PDF. Ahora, vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con el perfil o la superficie del líquido levantado conforme la altura aumenta. Entonces, vemos de entrada que cuando estamos muy cerca, muy cerca, el anillo y la superficie, es decir, cuando el anillo está sumergido, la superficie es completamente plana, es la superficie del líquido. Voy a cambiar a esta diapositiva donde hay una descripción un poco más detallada de lo que ocurre con este perfil. Entonces, cuando estamos en líquido, perdón, el anillo está sumergido en el líquido, la superficie es plana. Conforme aumentamos la altura, vean que se está generando una curvatura. En el punto máximo, vemos que hay una especie de equilibrio en la curvatura y pasando a este punto máximo, se empieza a pronunciar cada vez más, cada vez más esta curvatura. Entonces, noten que los cambios en curvatura están asociados a los cambios de fuerza. Es decir, hay una relación entre fuerza y curvatura. Eso se desarrollará con más detalle en los próximos videos con otros compañeros para desarrollar la ecuación de Jung-Laplace. Esta ecuación de Jung-Laplace relaciona la curvatura, los radios de curvatura, con la diferencia de presión. Aquí les vamos a adelantar lo siguiente. Vamos a ver el anillo. Esta es una sección, una parte de nuestro anillo. Estamos viendo, digamos, solamente esta parte. La estamos amplificando con esta imagen. Y lo que estamos graficando son posiciones o alturas. Estamos viendo nuestro sistema en dos dimensiones, Y e X. Para alcanzar a notar cómo es este perfil. Entonces, cómo es este perfil de la superficie. Entonces, vemos que aquí hay una curvatura y aquí hay otra curvatura. La curvatura va a quedar caracterizada por dos radios de curvatura. Son dos radios, porque van a ser dos ejes, X y Y, donde vamos a generar dos planos perpendiculares al punto donde vamos a determinar la curvatura. Vamos a tratar de ajustar una circunferencia tangente a ese punto donde vamos a determinar la curvatura. Esa circunferencia mínima va a ser el primer radio de curvatura y en el plano transversal vamos a registrar otra curvatura que nos va a dar el segundo radio de curvatura. Entonces, esta curvatura va a quedar caracterizada por los recíprocos de los radios de curvatura y va a generar una diferencia de presión. Esa diferencia de presión está asociada a una fuerza. Una fuerza que no estamos considerando en el balance de fuerzas entre la tensión superficial y la masa del líquido levantado. Por lo tanto, en lugar de desarrollar una ecuación donde necesitemos saber la posición punto a punto y la evolución en función de la altura de Y frente a X. Es decir, necesitamos saber cuál es la ecuación que describe este perfil en función de la altura. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo o diferentes autores lo que hicieron fue establecer un factor de corrección. Ese factor de corrección está contemplando esa fuerza debido a la curvatura. Resultado de un análisis dimensional es que se sabe que este factor de corrección es función de dos parámetros adimensionales. R en R, el radio del anillo entre el radio del alambre del anillo. R cúbica, vean, una especie de volumen sobre el volumen del líquido levantado. Entonces, vean que son dos cantidades adimensionales. Dos distancias o longitudes divididas y dos volúmenes divididos. Aquí vemos un gráfico en tres dimensiones donde se reportan datos del factor de corrección. ¿Cómo se determinó ese factor de corrección? Se determinó mediante el conocimiento de la tensión superficial de diferentes líquidos puros, de alta pureza, de alta calidad. Esa tensión superficial se calculó, se determinó mediante otros métodos. Métodos que se les denominan como absolutos. Que no requieren de factores de corrección. Como, por ejemplo, el ascenso capilar. El ascenso capilar, que se verá en otro momento, es un método que no requiere de factor de corrección. Sin embargo, llevar a cabo un experimento de elevación capilar exige una limpieza tanto de todo el equipo de la cristalería como de un control de las condiciones ambientales para lograr que la saturación del líquido con el medio ambiente sea lo suficiente para establecer una buena medida al equilibrio. Entonces, vamos a decir por el momento que se puede conocer por otros métodos la tensión superficial que es más cercana a la realidad. Se determina el valor de la tensión superficial mediante esta ecuación que en la literatura vamos a encontrar este cociente de la masa por la gravedad sobre 4 veces pi r. Fíjense que tiene dimensiones de tensión superficial pero no es completamente la tensión superficial porque le falta este factor de corrección y por lo tanto en la literatura lo vamos a encontrar como empuje, el empuje. Entonces, para determinar el factor de corrección se divide la tensión superficial, digamos, real sobre el empuje y de esa forma se calcula experimentalmente el factor de corrección y es lo que reportó Harkins y Jordan en esta referencia. Ustedes pueden revisar al final de este PDF la referencia número 4 que es una referencia muy importante en relación al método del anillo de Harkins y Jordan. También tenemos los datos de Suidema y Waters que aquí está la referencia y también tenemos los datos de Fox y Christmas que la referencia se encuentra indicada con el número 3. Entonces, vemos aquí un gráfico del factor de corrección frente al término R cúbico sobre B R en R los datos en color verde representan los datos de Harkins y Jordan los círculos en café que se ven por acá son los de Suidema y los círculos rojos que son estos son los de Fox y Christmas. Entonces, vean que es una función que parece muy compleja pero, vean, si hacemos cortes de esta función tomando, por ejemplo, cortes manteniendo R cúbica sobre B constante esta es una R cúbica sobre B constante de punto 30 de punto 40 de punto 60 y estamos presentando cortes de R cúbica en B en función del factor de corrección frente a R en R aquí, por otra parte vean que estamos tomando cortes manteniendo constantes R sobre R vean, 80, 60, 40, 30 y estamos presentando el factor de corrección frente a R cúbica sobre B me gustaría recalcar que cuando llevemos a cabo el experimento R en R se va a referir a un anillo en particular porque recuerden que R mayúscula es el radio del anillo R minúscula es el radio del alambre que forma el anillo entonces 30 significa un anillo un anillo que va a tener un valor de R y un valor de R del anillo y R del alambre del anillo 40 representa otro anillo 50 otro anillo entonces R en R representa un anillo en particular pero el término R cúbica sobre B representa los datos experimentales para una batería de datos o una batería de líquidos R cúbica en B no va a cambiar porque es el mismo anillo supongamos que estamos viviendo una batería de líquidos con el mismo anillo pero el término B sí va a cambiar en relación a esta batería de líquidos porque B va a depender del líquido que estoy levantando y ese líquido que estoy levantando va a depender de la naturaleza y en particular de la tensión superficial de ese líquido entonces son muy útiles estas gráficas la gráfica sobre todo o la representación o la rebanada de esa gráfica tridimensional del factor de corrección frente a R cúbica sobre B porque cada una de estas líneas verdes y está indicada en color rojo de 40 representa un anillo ese es un anillo caracterizado por un R en R de 80 ese es un anillo caracterizado por un R en R de 60 y así entonces cuando hagamos las mediciones en general a veces no va a ser así pero en general lo vamos a hacer con un solo anillo y por lo tanto con un solo valor de R en R ahora ¿dónde vamos a sacar numéricamente esos factores de corrección? para eso vamos a utilizar el artículo de Harkins y Jordan de 1930 que es un método para determinar la tensión superficial y tensión interfacial del empuje máximo de un anillo entonces este artículo presenta los valores de R cúbica sobre B también presenta los valores de R sobre R el artículo tiene un error aquí tipográfico donde esto debería ser R sobre R vean aquí parece R sobre 4 pero vean acá se corrige ya es R sobre R entonces va de 30 hasta 60 y tenemos dentro de las columnas tenemos los valores de el factor de corrección me gustaría aquí recalcar que los datos de estos factores de corrección no todos son datos experimentales los datos experimentales de Harkins y Jordan es decir de este artículo son los indicados en color verde entonces no son tantos si ven no son tantos lo que estamos viendo aquí es una interpolación están interpolando datos entonces ellos en este artículo proponen un método muy interesante de interpolación entonces sin embargo vean que no tienen todos los valores de R en R por ejemplo un ter un valor de R en R que se encuentra en el laboratorio unificado es de 53.6 pero ese valor este valor de 53.6 no se encuentra tabulado por lo tanto vamos a tener que interpolar entre 52 y 54 entonces vamos a interpolar suponiendo que hay una relación lineal entre un R en R de 52 y un R en R de 54 hacemos una interpolación lineal de forma que podemos obtener los valores de R en R para cualquier anillo que necesitemos por ejemplo los reportados por Harkins y Jordan resultado de su propia interpolación son de 52 54 y por ejemplo el laboratorio unificado tiene un anillo de 53.6 entonces necesitamos una interpolación y vean que la gráfica que estamos presentando aquí es el factor de corrección frente a R cúbica sobre B entonces después que se tiene que hacer un ajuste lineal o no lineal en este caso como es no lineal pues vamos a necesitar un ajuste no lineal esa es una propuesta que parece muy compleja pero simplemente es una propuesta para que puedan representar lo mejor que se pueda los factores de corrección para un anillo de R en R de 53.6 hay otras ecuaciones empíricas que nos permiten calcular el factor de corrección una propuesta es de Suidema y Waters ellos lo que buscaron es linealizar todos los datos lograr una función lineal para eso trabajaron con la función del factor de corrección vean que este término es un término constante que vale .7250 si yo paso este término de A del otro lado restando y elevo todo esto al cuadrado voy a tener fíjense que una función lineal pero no va a ser una función lineal una línea va a ser un plano ¿por qué? porque va a ser función de dos variables la variable B sobre R cúbica y la variable R sobre R noten que están invertidos los valores en relación a la ecuación que les presentamos hace un momento R en R R cúbica sobre B entonces están invertidos para lograr que sea un plano entonces el valor de B en este caso es de .009075 y el valor de A es .7250 y vean que va a ser función tanto del tipo del anillo la geometría del anillo como de las mediciones experimentales entonces esta es una ecuación empírica no tiene un fundamento físico digamos es un fundamento numérico esta ecuación la pueden encontrar en este artículo que se encuentra al final de la presentación del pdf que estamos viendo en este momento ahora fíjense que esta ecuación de Suidema y Waters lo que intenta es representar una disculpe voy a regresar a esta gráfica tridimensional vean lo que intenta es representar todos estos datos entonces va a ser complicado no hay una cierta desviación un cierto error entonces lo que hay que hacer siempre es verificar si es capaz la ecuación de Suidema y Waters de reproducir los datos porque no podemos confiar en esta ecuación porque porque es muy general y no es no es robusta no es robusta no logra representar todos los datos de factor de corrección entonces por ejemplo podemos tomar los datos que acabamos de interpolar con un RnR de 53.6 vean lo que les comentaba si nosotros pasamos este término para acá restando y elevamos todo al cuadrado nos queda este término que depende de los valores experimentales y este término que depende del tipo o geometría del anillo entonces lo que vamos a hacer es suponer que todo este término es una constante ¿por qué? porque nos estamos quedando con un solo valor de RnR entonces proponemos esta ecuación calculamos el factor de corrección y de esa forma logramos calcular A B y C entonces vean que a diferencia de la primera ecuación que les mostramos esta ecuación esta última ecuación es mucho más sencilla la ventaja es que si la podemos representar en forma lineal vean el R la R cuadrada vean la calidad de esa línea entonces es muy buen ajuste lineal entonces vamos a confrontarla con la ecuación de Suidema y Waters como ejercicio un ejercicio de ver cuál es la función entonces vean la función correcta quiero decir el factor de corrección frente al término R cúbico sobre B aquí tenemos los datos interpolados de Harkins y Jordan aquí tenemos la curva calculada a partir de la ecuación de Suidema y Waters cuál ecuación estoy hablando de esta ecuación número 1 sustituyendo el valor de R en R de 53.6 es esa curva en color rojo vean que en esta región si tiene una buena correspondencia pero acá conforme el término R cúbica sobre B aumenta la correspondencia deja de ser buena entonces podríamos usarla pero vean que conforme aumente R cúbica sobre B los datos tendrán un mayor error un mayor error si los comparamos con datos de la literatura y uno pensaría ah bueno el resultado de que no puedo medir correctamente la tensión superficial pero en este caso en particular se debe a que nuestra ecuación no es la adecuada con la cual estamos calculando el factor de corrección entonces ahora vean que en color verde se encuentra la ecuación digamos de Suidema y Waters pero ajustada es decir esta ecuación que acabamos de ajustar es la misma ecuación de Suidema y Waters pero ajustada a un solo anillo y vean que es una ecuación relativamente sencilla y vean su correspondencia la curva verde corresponde adecuadamente con los datos interpolados de la tabla de Harkins y Jordan entonces esos son datos que fueron tomados de un reporte de servicio social de José Ramírez entonces vean que hay una buena correspondencia con esta nueva ecuación entonces por el momento llegamos al final de este video en el siguiente video vamos a aplicar nuestra ecuación calculada para la determinación del factor de corrección y vamos a hacer un cálculo de tensión superficial les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video muchas gracias